Música Somos un equipo de pelea Somos verdes con mucho corazón Bueno yo como bad boy Tenía 16 años Y como mandadero desde los 13 hasta los 16 Porque me gustaba el béisbol Y también me gustaba el fútbol también Era versátil yo Y a los 17 hice el debut como pelotero profesional Por discusiones que tuvieron el manager Sid Coyne Y el Ray Finder que era Charrasca Ramírez Que era un buen pelotero y un buen bateador Era el cuarto bad Pero se hicieron de palabras Y en ese tiempo se podían dar de alta en el home Los jugadores Y me dio de alta ante la player ahí en el home Y corrí yo hacia el jardín Y le encargué a otro chamaco ahí Que se encargara de recoger los bats Y así empieza la carrera Somos un equipo de pelea Somos verdes con mucho corazón Un pleito entre el manager Sid Coyne Y el cuarto bate jarenero derecho De los cañeros de los mochis Charrasca Ramírez Trajo consigo el debut prematuro De Benjamín Papelero Valenzuela Después de que 5 años atrás Había sido bad boy Y también mandadero del equipo De los cañeros de los mochis Se convierte en un novato prematuro Dado de alta en el home play El béisbol se vive con pasión Pasión verde es mi pasión cañera Bienvenidos amigos aficionados a Rey de los Deportes Hoy conoceremos la historia Dentro de la organización de los verdes De una gran figura Un gran ídolo de chicos y grandes De alguien que sigue dando su vida por el béisbol Me refiero al gran pape Benjamín Papelero Valenzuela Comenzamos Somos un equipo de pelea Somos verdes con mucho corazón Pues mira Es difícil que se te olvide La oportunidad que se te da en la vida Y yo creo que no vienes sola Ya son los destinos que Dios le pone a cada persona ¿Verdad? Y así lo considero yo desde ahora Que tengo 78 años de edad Que gracias a Dios Se me dio esa oportunidad Bueno yo primero Les hacía mandado a los béisbolistas Del equipo cañero de los mochis Vivían en el Hotel Monte Carlo Y yo me iba con ellos a las prácticas Y me iba a los jardines Y ahí aprendí a ser jardinero de béisbol Y el primer hombre que me dio la oportunidad Haciendo yo bat boy de los cañeros Fue un señor que en paz descanse De nombre Sid Coyne Que era el manager de los cañeros Y a los 17 Hice el debut como pelotero profesional Fue el Mazatlán Y en aquel tiempo en el estadio viejo De béisbol Vine a batear Y en mi primer turno al bat Que por cierto era un pitcher Que pertenecía a los piratas de pitbull Y jugaba con piratas de pitbull Porque en aquella Oceña Era clase abierta La liga de la costa del pacífico O sea el primer béisbol de aquí Y di the hit Di the hit Y ya y si me dices cuánto batí No pues yo creo como Mickey Laura y la orquesta 0039 Porque ya después Ya no te hacían confianza Así fue la primera temporada Benjamín Papelero Valenzuela Desde niño fue boceador De un periódico local Posteriormente se convierte En el bad boy del equipo cañeros De los mochis Por su gran talento Llega a ser pelotero Llegando a grandes ligas Jugando con los cardenales de San Luis En 1958 Es donde empiezo yo A los pocos días A entrenar Porque me llevo a Sidcoin A una liga Que era independiente Que se llamaba Arizona Texas Jugaba Phoenix Tucson Douglas Y Bisbee Y no me acuerdo que otra más Porque han pasado muchos años Pero eran seis equipos Y ahí empecé Lo que siguió fue Que cuando yo me presento Como dicen los americanos Al tryouts En Douglas Pues ya miré como 40 Jugadores Y la mayoría eran de la Universidad De Arizona Unos que le habían dado 50 mil dólares Otros 100 mil Y decía Bueno Y si a mí no me dio ni un dólar Va a ser difícil que me quede Pero siempre con la ayuda de Sidcoin Me decía Usted se va a quedar Porque puede ser pelotero Sí, jugué la tercera base Pero no era muy Muy perfecto De fildeador Era fildeador regular Era tosco ¿Por qué? Porque Pues no había Los grandes técnicos Que hay ahora De baseball Ahora hay muy buenos instructores El papelero Dentro de todos Todos esos años Que duró la liga invernal La liga Perdón La liga de la costa del pacífico Es el único mexicano Que ganó Dos campeonatos de bate O no Ganó dos campeonatos de bate Mexicano O sea Todo lo que acaparaban los gringos Entonces mucha gente no sabe Hasta dónde fue De grande el papelero Como pelotero Como fildeador Fildeaba 970 Pero con el bate Cuidado Era uno de los mejores Peloteros Bateadores En la liga vieja del pacífico Es lo mejor De lo mejor que ha habido Porque para ganar Tres campeonatos de bateo No cualquiera Tiempo En aquel tiempo Papelero Valenzuela Se distinguió Por su gran bateo De rango Y entrega Logró Tres coronas De bateo En la temporada 54-55 Estaba con los chaquis De Ciudad Obregón Y a sus 21 años De edad Logró su primer Título De bateo Repitió coronas Las dos últimas Temporadas De la costa En 1956 Y 57 Ganó campeonatos En la liga tabasqueña Con agua dulce Y aguas calientes Fue coach De los tigres Del México Esto y más Lo hacen miembro Del Salón De la Fama Del Béisbol Profesional En México Con sede En Monterrey Desde 1982 El paso del papelero Valenzuela Por el béisbol De Estados Unidos Fue muy corto Pero a su vez Muy provechoso El pape Se ganó El cariño Y el corazón De los muchos Aficionados Que vieron jugar A este gran hombre Somos un equipo Y estuve tres años Con doblas Pero yo no sabía Que era independiente Lo que si sabía Que eran los reyes Del pobre A nivel mundial Le decían Los copper queens Porque era muy fuerte Esa ciudad Por el pobre Que distribuían Todo el mundo Y batía 300 En esos tres años Y fue cuando Cardenales Le pone interés A mi persona Y compra mi contrato Y para probarme Me mandan a Fresno California Que es bonito ¿Verdad? Hay un pueblo Ahí cerca Que hay muchos mexicanos Que se llama Le dicen Baiselia Pero se escribe Bisalia ¿No? Y de ahí Me mandan A Houston Y ya a Houston Pues ya De otro nivel Que ahí tuve La honra De conocer A Rubén Amaro Que hoy vive En Venezuela ¿Verdad? Pero mexicano Nacido en Veracruz Y conocí Uno que otro Panameño Puerto Riqueño Y estar en Houston Pues ya Inclusive Fuimos campeones Y tuve la honra De estar en el equipo Ideal Y me subieron A San Luis Nomás que ahí Me lastimé La columna vertebral Por Querer hacer más De lo que no se podía Para poder Te quedar en el equipo Helio Para mí Fue uno de los mejores Bateadores De la vieja liga Del Pacífico Porque Ahora Pues ya entró En esta liga En esta nueva Liga Ya entró veterano Él a jugar Y ya Ya iba de salida Pues ya venía Lastimó La columna vertebral Porque se lastimó En Estados Unidos Benny Valenzuela Así fue conocido Por la afición Norteamericana Una lesión en la espalda Provoca en unos años El regreso a este país Pero esto no impidió Que continuara Una carrera extraordinaria Ahora como manejador Obteniendo varios banderines Tal es el caso Con cañeros En la temporada 1968-1969 Un hombre que vivía Con mucha pasión Cada una de las jugadas Que el mismo rey De los deportes Le otorgaba En cada oportunidad De demostrar Sus cualidades Béisbolísticas En cada uno De los juegos Que tenía la oportunidad De jugar Un hombre que tuvo Que regresar Del béisbol De Estados Unidos Para jugar Algunas temporadas Aquí en México Y convertirse Posteriormente En un excelente Mánager Que simple y sencillamente Le dio El primer campeonato A los cañeros De los mochis Ya estamos de regreso Amigos En Pasión Verde Mi pasión cañera Y continuemos Con esta historia Que encierra La vida dentro De la organización De los cañeros De los mochis De Benjamín Papelero Valenzuela El pape Después de regresar De los Estados Unidos De haber jugado Algunas otras temporadas Y sobre todo De sufrir Algunas operaciones En su columna Decide ya retirarse Del béisbol Como jugador Y por supuesto Por ese gran amor Que le tiene Al rey de los deportes Continuó De una u otra manera Aprovechando Lo que había aprendido En esos años Como jugador Y sobre todo Otorgándole A los demás jugadores Ahora como coach Un poquito De lo mucho Que sabía Ese camino Que continuó Dentro de las organizaciones Lo hizo llegar De nuevo A los cañeros De los mochis Dejar de ser coach Para convertirse En un manager interino Que jamás quitarían En esa temporada Y el papo era Fajador Se fajaba Por sus jugadores Y no era Pleitista Pero tampoco Hubía Resulta que yo Iba a ser coach Porque el dueño Del equipo Habíamos jugado Béisbol De chamacos Que es un empresario Que es Martín Estrada Junior Y Chito García Y Chito García Iba a ser El manager Y le pidió Permiso Para ir a México Porque tenía Problemas De un hijo De él Sobre los problemas Que hubo Detrás del Holco Cuando los estudiantes Y ya no regresó Le habló Por teléfono Entonces me dice A mí Martín Pape Yo tengo Mucha confianza En ti Por lo pronto Quiero que tú Me manejes Sorpresivamente Me cayó a mí Ese nombramiento Mi primera intención Fue empezar Con el papelero Como manager Porque yo sé Que él Yo sé Lo que él conocía De béisbol Que conocía A los peloteros Al trato con ellos De modo que Para mí Era el indicado Para ponerlo Además que era de aquí Encontré Con que había Un compromiso Que había hecho La directiva anterior Por medio Armando Valderrama Que era su presidente Se había comprometido A traer A Chito García Que era un manejador De la liga mexicana Principalmente Con los equipos De Alejo Peralta Que era Pues era el magnate De aquel tiempo En la liga mexicana Ya murió Pero en ese En ese Antes de que empezara La temporada Hubo un temblor Muy grande En México No tan grande Como el del 85 Ni como el del 57 Pero sí Hubo un temblor Que cayeron Varias casas Y hubo pánico ¿No? Chito vivía en México Su familia estaba allá Y de repente Desapareció Entonces el señor Estrada Pues dijo Voy a Miami A buscar a Tony Castaño O otro extranjero Y mientras Tú, pape Pues aquí te quedas Mientras tú Y Américo Pérez Y Beto Palafox En paz Descansen Y se fue a buscar Y no encontró Pero para cuando vino Ya había empezado La temporada Y ganamos Los primeros jueves Y dice él Pues siga manejando Mientras sigo buscando Y ya pues A la mitad De la temporada Pues que iba a buscar Ya estábamos Más o menos Bien agarrados Para pelear El campeonato Gracias a la gran comunión Y sobre todo A la unión Que hizo el papelero Valenzuela Con todos y cada uno De los jugadores En el 68-69 Año que marca El primer campeonato De los cañeros Se logró precisamente Un equipo fuerte Un equipo Que llegó a la gran final Y que se puso La corona De campeón Pues ganamos Ese año Fue un Una temporada Que se jugaba La temporada Corrida Normal No me acuerdo Si era Seguida O a dos vueltas Pero era una temporada Normal Y al final De temporada Entraban a un playoff Los cuatro primeros equipos Pero no a jugar Se jugaba un round robin Entre sí Todos contra todos La chanza que había Es que el ganador Del rol Jugaba contra el ganador Del playoff Ya por el campeonato Y el Y ese año Cañeros O sea Nosotros ganamos El rol Y ganamos El round robin Entonces No hubo necesidad De ninguna serie extra Porque ser manager Para que te elogien Tienes que ganar Y claro Eso está comprobado ¿Verdad? De que el que gana No Pues es el mejor manager Y pierdes Y eres el más inepto Es un puesto Muy difícil El papo Era un manager Que lógicamente Sabía lo que Estaba haciendo Pero aparte Era un Un manager Como lo fue de pelotero Muy bravo Yo siempre Yo siempre He dicho Y he pensado Que El pelotero bravo El pelotero fajador El pelotero Que da todo Tiene derecho A ganar Tiene derecho A triunfar Tiene derecho A muchas cosas Y el papo Era un fajador Tanto como jugador Como un manager El manager Era un tipo De garra Muy corajudo Una vez en Reynosa Le marcaron Le hicieron Una jugada Un El ampaire Armando Rodríguez Cubano Uno de los mejores Ampaires que ha habido En México Le hizo una jugada Le marcó Un 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 En tercera base Y Después se lo marcó A Entonces Se enojó tanto El papelero Se agarró la gorra Y le hizo así La gorra Pero como La gorra Además antes Era muy chafa Le hizo así Se le salió La La visera Y le tiró Con la visera A la paire Y luego Entonces lo votó Ya votado Arrancó la almohadilla De tercero Y le tiró Con ella Y lo votaron Como ocho días De la De la liga A mi el pape Guardando las comparaciones Claro Y las distancias El A mi me tocó Con los dos Pero a mi La forma de dirigir Del papelero Y la forma de ser Y la forma de hacer Las cosas Asemejaban mucho Asemejaban mucho Al Al tipo De Tombla sorda Así de ese tipo Muy peleador Muy fuerte Muy Carácter fuerte Pero Inculcaban al jugador Muchas ganas De jugar Todo sobre ti No te preocupes Si te poncharon ahora No es la primera vez Que te van a ponchar Te van a ponchar Mil veces más Olvídate de eso Siempre está Arriba de todo No te preocupes Que te poncharon ahorita No Vienes al ratito Y le vas a pegar un honrón Le vas a pegar un hit Al pitcher ese No te preocupes Te motivaba Te aplaudía Te daba Espaldazo Arriba Vamos arriba Nunca se dejaba ganar Era un pelotero Un manager Completito Amigos Ustedes lo han escuchado El pape como manager Era un hombre Con carácter fuerte Pero que simple Y sencillamente Estaba cerca De cada uno De sus jugadores Esto Hizo que El equipo Tuviera una gran comunión Una gran camaradería Y que cada uno De los jugadores Le pusiera un extra En cada uno De los partidos Continuamos aquí En Pasión Verde Pasión Cañera Somos un equipo De pelea Somos verdes Con mucho corazón Creo que Plasencia Jugaba la primera base Segunda base Que fui yo Cuando leí La primera oportunidad Para ser Veibolista De gran altura Y porque lo fue El Cejas Gabriel Lugo Del fuerte Sinaloa Fue el campeón Bateador Arribita De 300 Pena Porque era dura La liga Y fue el novato Del año Y fue un gran Impulsor De carreras También con los cañeros Y tuvo un gran año Y de ahí Uno de los mejores Segunda base Con el equipo De Saltillo En la liga mexicana De mucho poder Gabriel Lugo Para segunda base Y tercera Y tercera El Marasañudo Era un muy buen equipo De base mexicana El picheo Pues estábamos Como decían los dominicanos Estaba yo Estaba Pero había un equipo Redondeado Y aparte Un equipo Que nos llevábamos Muy bien Muy Un equipo Fajador Y aparte Que éramos Pues a lo mejor No éramos amigos Pero sí éramos Muy buenos compañeros Todos con todos Un equipo Con el que no tuve El menor problema El menor problema Jugaron todos A lo que daban Jugamos A todo lo que daban Y ese fue el resultado De esa actuación De los muchachos Fue el campeonato Tuvimos un equipo Que después Según los cronistas Formaron un equipo ideal Y casualmente El equipo de los mochis Era el equipo ideal Y el pitcher Dan Seacrest Que Pues él solo ganó Nueve juegos Digo La temporada Era corta Normalmente Era más corta Era menos Juegos ¿Eran más valiosos? Pues Lo consideraron Así El jugador más valioso Pero Lo mismo Podría haber sido Cualquiera De los del equipo Porque todos Todos Soportaron la altura Y ahí Fuimos campeones Y Fue la primera La primera vez Que los cañeros Porque en 21 años Había sido casi siempre Sotanero Sotanero Y si no era sotanero Sub-sotanero Tuvimos casi Toda la temporada Llenos O sea que a nosotros Nos respondió Muy bien La gente Y Para variar Ese día Era muy importante Porque era Podía ser definitivo Como lo fue Este Después del juego Pues hubo un Hace cuenta Un carnavalito Un desfile Por toda La gente Toda la gente En las calles En las banquetas Y los peloteros Y Otras gentes Arriba de Camiones La pipa De los bomberos La tambora Yo me recuerdo bien Que todos Un montón de carros Y los jugadores Arriba de los Techos De los carros Verdad Pero iban despacio Los carros Y Yo no me fui con ellos Yo estaba en una banqueta Viendo Algo que no creía Y después ya me platicaron Que Cal Emery Primera base Se tiró un clavado Ahí En una plazuela Aquí Que tenemos En Frente Sagrado Don de Jesús Y no tenía agua La famosa puentecita Y le tuvieron que llevar A que le cosieran Aquí un lado De la frente Cosa muy bonita Le dieron la vuelta Por toda la ciudad En carros Y muchos carros De varias cuadras Con el equipo Amigos aficionados A través de los deportes Hablar de José María Chemaleal Es hablar de una persona Muy importante En la vida Profesional Como pelotero Y sobre todo Como ser humano Del papelero Valenzuela Un chaparrón Como bien él lo menciona Que le ha entregado Muchas cosas Sobre todo su amistad Dentro Y fuera de las canchas Del terreno Del béisbol Hablar del papelero Es cosa grande Yo lo quiero mucho Pero como estamos Platicando ahorita No se le va a quitar La cosa esa De ser buenazo De más Mira Benjamín Lo conozco Desde 1960 Cuando participamos En la liga mexicana De verano Él estaba Con el Águila De Veracruz Y yo estaba Con Poza Rica A él lo cambiaron Por Camaleón García A Poza Rica Entonces Ahí empezamos Las relaciones Entre él y yo El Chema Leal Llega Cuando Armando Valderrama Revive el béisbol En 1962 Fue Chema Leal Era buen bateador Era chaparrón Pero tenía poder Aceptable Pero yo lo miré jugar Porque yo Él empezó muy joven El béisbol Yo empecé Muy veterano Ya el béisbol Yo como Yo tenía Cuando yo empecé Tenía 25 años Yo ya Yo empecé muy viejo Pero yo lo miraba De las grasas En el estadio Mochis Que era Está por ahí Por la Zaragoza Por ahí Yo lo miraba jugar Así mira Jugaba Así Una vez Le dieron un rolling Por tercera ¿Sí? Y agarró La bola Pero la bola Ya le había partido El dedo Y así agarró Y tiró Entonces la bola Iba ensangrentada A primera base Estaba jugando En primera base Le juntó Pasito De Echeverría Y todo Llena de sangre Entonces El papelón Tenía todo Reventado el dedo Entonces le dijeron Oye Benjamín No Yo sigo jugando Y nunca usaba concha Nunca usaba concha Para jugar al béisbol Porque era Tenía Era Muy Hombre Para jugar al béisbol Cuando pelotero Conviví poco Con él En Poza Rica Dos años Y aquí Dos años También en la Liga Mexicana del Pacífico Lo firmó Petrolero De Poza Rica Y allá jugó él Que peleó Inclusive Para el novato El año Con otro novato Que estaba ahí Que era el Pillo Osuna En paz descanse De Mazatlán Que fue muy buen Pelotero también Pelió el novato El año Me lo ganó El Pillo Osuna Si lo ha ido Aumentar al Pillo Osuna Eso me lo ganó Con Por él pegó 27 gorrones Yo pegué 17 Él batió 307 Yo batié 297 Pero hubo 95 Y ahora yo pudo 82 Y me ganó El novato del año Y peleamos los dos Así En el mismo Poza Rica Y aquí me la ganó Alfredo Mariscal Fui el más La primera temporada De los cañeros Fui el más valioso Del equipo Y ya Después Dejé de ver a Chema Y al poco tiempo Ya lo vi en Campeche Jugando béisbol También Una vez en la liga Peninsular Yo andaba con Campeche Y él andaba con Con Villahermosa Yo era Yo estaba Tengo 3'96 Era líder bateador Entonces me dice Paisano Me dice Y nosotros estamos A 17 juegos De ellos Entonces me dice Paisano Me dice Si yo peleo aquí Ya sabes con qué me vas a dar Me vas con un garrote Me falo Porque a ganar No me vas a dominar Ah bueno Entonces Tenía un Ampire Ahí en Campeche Que decían La Mirinda Porque Mirinda Un refrescote Que había Que para el sureste Y ese Ampire Era muy grande O era O esa la mejor Ojalá que todavía viva Entonces Tuvo un problema Con el Ampire Y se agarró A ganar Con él Entonces El David García Estaba el Marasañudo En paz Descanse Estaban varios No No podíamos Doenaje Y nos echamos Una espumarada Por la boca Entonces ya me acordé Lo que me dijo Una vez Agarré una tal Y le pegué En las rodillas Y se cayó Ahora si vamos Sobre él Entonces te dije Que apenas con un garrote Me ibas a dominar Sin lugar a dudas En la vida Habrá hermanos Que jamás Podrán ser tus amigos Pero si hay Muchos amigos Que podrán ser Como tus hermanos Esa es la historia Que encierra precisamente La amistad Que une a José María Chema Leal Y a Benjamín Papelero Valenzuela El protagonista De este programa Pasión Verde Pasión Cañera A él lo quiere El 99.9% Lo queremos Porque yo lo quiero Mucho también Lo quiere mucho La gente Lo quiere Porque Puedo eso Que Pues debamos Benjamín Y ahí va El chamita Atrás de él Pues sí Porque no voy a decir Que no voy a comparar Con él Yo no Porque Él fue Super estrella Y entonces Se senta para acá Saca la cuenta Cuántos años Hace que nos Andamos juntos Porque siempre Andamos juntos Los dos Incluso aquí en el trabajo A los dos Nos tienen Desinado El mismo carro Para que vayamos Los dos juntos Ahí Entonces ahí Ya de ahí Para acá Juntos Hasta la muerte Hijo el otro Hasta lo vamos Y juntos Y ahí dijeron Que si se murió El papelero Yo me iba a morir Atrás de él Que bueno que continúa Con nosotros Aquí en Pasión Verde Pasión Cañera Esta semana Estuvo de visita En la ciudad de Los Mochis El presidente De la Liga Mexicana Del Pacífico Omar Canizales Quien vino a tratar Asuntos relacionados Con la mercadotecnia Y la publicidad En lo que respecta Para la próxima temporada Aprovechamos esta oportunidad Para platicar con él Acerca de lo nuevo De lo que nos depara En la temporada 2011-2012 La función de un presidente ejecutivo No solo se limita A la parte deportiva También a la parte comercial A la parte de marketing A la parte de marcas Y en esta ocasión Estamos con motivos comerciales Tenemos la entrevista Con una importante compañía De Mochis Paquete Express Y entonces Estamos invitándolos A que se sumen A la plataforma De patrocinadores De la Liga Y creemos Que en su 25 aniversario Puede ser sin duda Muy útil para ellos Totalmente Nos faltan algunos detalles Marco Pero estamos muy contentos Con las definiciones Que se hicieron O que se han venido haciendo A lo largo de las asambleas Que hemos ido teniendo El esquema de refuerzos Este año Va a ser un tema Muy relevante La forma en que Los equipos Van a tomar refuerzos A partir de la repesca Cómo van a ir Al tema de semifinales Y cómo vamos a encontrar Un mejor espectáculo Del que todavía Hemos estado dando Año con año Y un equipo redondeado Para la serie El Caribe Mucho mejor Además Otros esquemas de trabajo Que se han definido Y ya lo único Que nos falta Es el reglamento final Para seguir llevando Una temporada Como las dos últimas Que han sido de ensueño Terminando en siete juegos Y teniendo grandes emociones Con diferentes protagonistas Un fuerte compromiso Después de ser el campeón Actual de la serie Del Caribe Esta temporada Primero Como usted dice Se regresa Al ya conocido Sistema de refuerzos Y posteriormente Tratar de Refrendar Ese título Que tenemos En serie Sí, definitivamente Yo lo he venido diciendo Una golondrina No hace verano Yo aspiro A que México Siempre sea protagonista De series del Caribe Entiendo Que en esto Del béisbol Se gana O se pierde Más allá De las planeaciones Deportivas Logísticas Y de todo lo que eso implica Pero hoy tenemos El compromiso Somos campeones De la serie del Caribe No queremos Entregar fácilmente Nuestro campeonato Honestamente te lo digo Sueño con ser Bicampeón No lo hemos Conseguido Y bueno Así como Soñaba con Alcanzar un campeonato Pronto Y lograr que México Ya no sea el patito feo De series del Caribe Hoy El compromiso De todos los presidentes Y el mío propio Es que México Vaya con todo A República Dominicana A tratar de Refrendar el campeonato Sabemos que no será Tarea fácil Hay que ser También Conscientes de eso Vamos a ir a la casa De República Dominicana Ellos se quedaron Muy dolidos Por las dos derrotas Que les endilgamos En la última serie Del Caribe Y van a defender En todo su terreno ¿No? Por otra parte Señor Canizales Con un tema Que sin lugar a dudas Le gustó mucho De la fusión El tema De los refuerzos ¿Cómo le hará La Liga Mexicana De Pacífico Para que no se preste A malas negociaciones Vaya El esquema El esquema de los refuerzos Se dejó de hacer Precisamente porque Se fue distorsionando El espíritu Y los presidentes Conscientes de eso Hoy El tema de los refuerzos Va a estar reglamentado Y una reglamentación Que va a permitir Toda transparencia Todo buen manejo Y en eso estamos Incluso El esquema de refuerzos Va a ser Como se lleva un poco El draft Va a haber un sorteo Para que Alguien pueda decidir En primero Segundo Tercero Y hasta En la primera ronda Hasta seis lugares De cómo va a elegir De tal suerte Que nadie puede anticiparse Hablar con un jugador Porque no sabe Si le puede tocar Y también Está también limitado A que si el jugador No acepta ir con un equipo No puede ir con otro Precisamente Para que no se preste A malas interpretaciones A que alguien Haya Comentado algo Creo que la voluntad De los presidentes Ahora es Muchísimo mayor Muchísimo mayor El compromiso Y la liga Ha avanzado mucho Y ha evolucionado Muy positivamente En ese aspecto Yo estoy muy contento Con el tema de los refuerzos Y sé que se va a manejar Muy bien La posición en la tabla Para elegir refuerzos Definitivamente no Los seis Que Que Clasifiquen Van a tener Van a entrar a un sorteo Y en el sorteo Es donde se va a decidir Cómo va a elegir Y eso es justamente Lo que se pretende Antes se hablaba De que si estabas Más abajo Puedes escoger primero O viceversa Pero Precisamente Para evitar Malas interpretaciones Vamos a ir a un sorteo Bueno yo lo he venido diciendo Creo que tenemos Una gran afición Creo Sin duda Que ofrecemos Un gran espectáculo Pero que Nuestros estadios Todavía Le queda de ver A esa gran afición Y estamos trabajando En Tratar de ofrecerles Un mejor terreno De juego Mejores condiciones En el terreno De juego Y también Mejores condiciones Para que los disfruten Se empiezan a trabajar Nuevos estadios Ese es un sueño Y una visión Que junto con los presidentes Comparto Que las infraestructuras Se vayan renovando Entonces Ya se habla De un estadio En Hermosillo De un nuevo estadio En Hermosillo De un nuevo estadio En Mazatlán De un nuevo estadio En Culiacán Y algunas remodelaciones Que se están viendo Aquí en Mochis Y se están viendo En Obregón En Mismo Wasabe Hay un proyecto Muy interesante Que aunque no son oficiales Hay gestiones Que estamos haciendo Para tratar de darle A los aficionados Todo lo que se merece Los avances tecnológicos La temporada pasada Fueron de gran ayuda Para la Liga Mexicana Del Pacífico Estaremos ofreciendo Algo diferente Lo vamos a mejorar Lo que ya tenemos La revista De la mejor pelota La tendremos En nuestras manos Fíjate que bueno Que tocas el tema Del avance tecnológico Estamos tratando De desarrollar Nuevas aplicaciones Para seguir incorporando Públicos jóvenes En breve Estaremos dándoles La noticia Si ya tenemos Una nueva aplicación Para Blackberry O para algún otro equipo Y la forma En que nos vamos A conectar Con el aficionado Estamos procurando Mucho incrementarlo Y el otro tema Son las transmisiones De Megacable Que es un tema Muy importante Estamos tratando De que en la próxima temporada Las crónicas Y las narraciones No sean Solamente Con un enfoque local Sino que haya Una mezcla De cronistas Y comentaristas Que puedan estar Transmitiendo Desde diferentes parques Para enriquecer Esa crónica Y que sea una crónica Mucho más objetiva Y mucho más promotora Del béisbol Y del deporte mismo Que solamente Del equipo local Sin duda Es un cambio Interesante Vamos a tener Una capacitación Y un taller De trabajo Entre comentaristas Cronistas Jefes de producción Camarógrafos Todo con el objetivo De seguir mejorando En las transmisiones Este Es el inmueble Béisbolero Que conocemos Como la casa De los cañeros Para la liga mexicana Del pacífico De una otra forma Lo hemos llamado Desde siempre Emilio y Barra Almada Dicen los que saben Que debió de haberse llamado Benjamín Papelero Valenzuela Y que fue este mismo El gran pape Quien decidió Pasarle el gran honor A un fuerte impulsor Del béisbol A un empresario Que murió Eternamente agradecido Con el pape Por esa noble acción Don Emilio y Barra Que en paz descanse Fue empresario Y no le entendía El béisbol Pero una vez Me dijo a mí Oye Tú eres parte De que le hayan puesto El nombre Al estadio mío La cosa era para él ¿Sí? Según hubo Una junta De Cabildo Que el estadio Como se iba a llamar Entonces dijo Él Dijeron en Cabildo Los regidores Se llamar Papelero Valenzuela Pero como él Se va muy bien Con don Emilio y Barra Que en paz descanse Dice no Don Emilio Usted va El nombre El estadio Va a llevar su nombre Ay Benjamín Sí señor Porque yo tengo dinero Para ayudar a la gente Y usted sí tiene dinero Para ayudar a la gente En años atrás No había No sé si es el artículo 27 Que reformó Carlos Salinas de Gortari O el 24 No sé Pero uno de esos artículos O el 26 No sé No podía vender Tan fácilmente Entonces tenían que Hacer los trámites En México A ver si decía La propiedad agraria Que sí Y ya después Ya cuando Salinas de Gortari Reformó ese artículo Agrario Pues cualquiera Podía vender Entonces A don Emilio y Barra Le vendieron Los de los ejidos Y Gilpan Pero para eso Todavía no entraba La ley esa De Carlos Salinas de Gortari Y se arregló En México Ahí quedó El nombre Pero era Benjamín Valenzuela El estadio No Emilio y Barra Almada Entonces Él cedió Los derechos A don Emilio y Barra Y ahí se quedó Don Emilio y Barra Pero ese señor Pues ayudó mucho El béisbol Todos esos terrenos Eran de don Emilio O está El estadio De fútbol O toda la ciudad Deportiva Toda vez Eran de don Emilio y Barra Y ese señor Todo eso Bueno Yo primero molesté A Nicanor Villarreal Me acuerdo bien Me dijo que no Que porque era su tío político Y que pues no encajaba ¿No? Y entonces Entonces Anduve para el lado De la compañía azucarera Para el sindicato Y aceptaron El sindicato De la compañía azucarera Las ICAIS Que se vaya Se movió un poquito Estaban bien Estuvieron de acuerdo Y no sé Sí Levantó las firmas Él Para que todos Estuvieran de acuerdo En que el estadio Se iba a llevar Emilio y Barra Almada Y no le dieron Andaba a pie ¿Cómo quieres que le pongan El Emilio y Barra Le van con Emilio Y ya Él juntó las firmas Y a pie Y a carro le dieron De buena gente Que es el hombre La verdadera pasión Que encierra la vida Vestido de cañero De los mochis Del papelero Valenzuela Lo hemos disfrutado A lo largo de esta transmisión Muchas gracias Por habernos acompañado Y quiero invitarlos Para que disfruten De otro programa De pasión verde Pasión cañera La próxima semana Los dejo con un adelanto Y les recuerdo Que el béisbol Se vive con pasión Pasión verde Es mi pasión cañera